Bueno, este mensaje es para toda la gente de Colombia, todos los colombianos. Aquí dedicándoles este tema, en nombre de la paz, están ocurriendo masacres de todo tipo, desde activistas hasta chamaquitos, que no deben estar ocurriendo en su país. Y yo amo tanto a su país y lo quiero tanto que por eso estoy haciendo esto de corazón. Espero que el gobierno trabaje en favor de la paz y que todos los recursos y toda la mayor economía que tenga la utilicen en eso, más que en otras cosas. Nada, les dedico este tema de todo corazón a Colombia, acá, residentes. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino, aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcados. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, tres semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo, las ganas de ir al baño, pa' ver el cometa Jali, hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos tres días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hacen inocentes, aguantamos cada año a nuestro puto presidente. Aguantamos por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Món, Mugabe, Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Joseín. Aguantamos más de 20 campos de concentración, cuando nadas bajo el agua aguantas la respiración. Para construir una pared aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillos. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría, la guerra de los cien años, la guerra de los seis días. Que aguanten la revancha, venimos al desquiteo y nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. ¡Hey! 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 Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante a brindar por el aguante, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Para Colombia, paz para Colombia.